Estamos a tan solo 8 meses de la salida de las consolas de última generación, la Playstation 5 y la Xbox Series X. ¿Te imaginarías alguna vez verlas tuneadas? Pues, sí, esta consola tiene garantía y me va a doler bastante abrir la consola, pero vamos a tunearla. Así que si te interesa ver cómo se va a ver esta consola mamadísima con LEDs para aumentar FPS, quédate con nosotros que enseguida comenzamos. Y bueno, vamos a empezar. Como les había comentado, esta Xbox Series X le habíamos puesto el sello de garantía lo mejor posible. Esto pues, para que se viera estéticamente, ¿no? Pero pues ya te quitarla dos veces y así ya no va a quedar tan bien como quedó la última vez. Así que pues vamos a empezar. Ahora, ¿qué necesitamos para tunear nuestra Xbox Series X? Tanto yo como el Mavis concordamos con que el único color con que se vería bien esta consola es el color verde. Y sí, esto ya, de hecho mucha gente, y me incluyo, pensábamos que estos eran LEDs verdes. La neta es que se vería muy perro con LEDs verdes y no los traía de fábrica, así que se los vamos a poner. En este caso, solo contamos con tiras RGB... Pinche crash, güey, está bien jadioso este güey. Aguántalo, güey. ¡Efoca! ¡Eloqueciste! Esta tira de LEDs es RGB. Tenemos dos tipos de tiras RGB, solo que estas son más baratas. Y la neta, pues siento que la Xbox Series X se merece unas tiras RGB de mejor calidad. Nosotros no vamos a instalar como tal el RGB, el controlador y todo eso. Vamos a instalar simplemente el color verde. ¿Qué se hace? Simplemente se requiere la alimentación de 12 volts y puentear el color verde, que están viendo ahí un cablecito verde, y el cable negro, que es el positivo. Se necesitan poner esos dos. Y aquí el verde actuaría como tierra y el negro como positivo. Sé que el positivo normalmente se pone rojo y así, pero esto es más que nada por los colores. No le hagan tanto caso. El negro es positivo y el verde, pues va a ser nuestro negativo y de esa forma la tira encenderada simplemente verde. Eh... No se hagan bolas. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Así que, seguimos con la Xbox Series X. Vamos a empezar a retirar su sello de garantía. Ahora sí viene lo chido. ¡Un clásico! Vean, sin dañar la etiqueta, sin manchar su integridad, sin nada. La pegamos en un lugar en donde la vayamos a tener bien cuidadita. Tiene mucho que no desarmo la Series X. La última vez que la desarmamos fue por el video ese. No cabe duda que es un estúpido. Bueno, ya tenemos la consola desmontada en su mayoría. Ahora ya quitando la base de abajo, simplemente es esto. Sacamos lo que serían los dos cables. Para el lector, miren. Así es el lector de la Series X. Es como uno de Xbox One S, por si no lo habían visto nunca. Y pues ahora sí. Sacamos, ya que está libre de flexores y todo el pedo. Miren qué consolón. Qué bella consola. Es bellísimo. Ahora, ¿cuál va a ser el inconveniente aquí? Que no sabemos hacia qué punto de la consola vamos a soldar los cables de los LED. Entonces, pues vamos a tener que desarmarla y analizar la placa con el multímetro. O a veces, pues, tiene marcado. Entonces vamos a tener que buscar. Ya llevo aquí un buen rato, la neta, quitando tornillos. Y es que la Xbox Series, tanto la Play 5, son las consolas con más tornillos. Debemos desarmarla. Miren ya cuántos tornillos llevamos. Son bastantes, ¿eh? Llevamos muchos tornillos, bro. Si no llevamos ni una cuarta parte de lo que es la consola. O sea, estamos quitando una tapita de tantas que trae. Entonces, la neta, eso sí es lo único laborioso, ¿eh? Y bueno, ahora ya tenemos fuera la tapa. Vamos a quitar lo que sería el cable de la fuente. Ahí para que no interponga. Y listo. Este ahorita se pone al final. Sacamos. Y aquí tenemos la placa. Así que, pues, vamos a buscar ahorita. La conectamos a corriente. Y vamos a empezar a buscar en dónde están los 12 volts. Acabamos de encontrar ahí dos puntos, bros. Miren. Aquí exactamente. Hay unas letras que dicen 12 volts. Entonces, ahorita vamos a calar con el multímetro. A ver si verdaderamente hay que confirmar. A lo mejor son otros dos puntos. No lo sé. Entonces, vamos a verificar. Y bueno, pues, ya tenemos aquí las de estas. Aquí está el multímetro. Aquí arredito. Está agarrando el Mavis. Vamos a ver si se da. Ahí está. Están al revés los de estos. Pero, pues, ahí lo van a ver positivo ya. Ahí está. 11.89. Que, pues, redondeamos y son 12 volts. Así que directamente estos dos puntos vamos a soldar unos cablecitos. Y ahí vamos a alimentar nuestros LEDs. Ahí está. Lo más complicado, entre comillas, sí, entre comillas, es el instalado de los LEDs. Ya que tenemos que soldar, como les había dicho anteriormente, en el diagrama. Tenemos que sacar dos cables. Uno de 12 volts y aparte el tierra para alimentar los LEDs y enciendan en verde. Les voy a dar un consejo. Siempre hay que hacer el trabajo lo más limpio posible. Después de instalar los LEDs, hay que limpiar bien con alcohol isopropílico para un mejor terminado. Y al final, esto es opcional. Lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Le pusimos Thermo Fit. Que funciona cuando tú le pones fuego y se hace más chiquito el cable, ¿no? Para que no haga tanto bulto y se van los dos cables ahí. Sino que nada más se vea uno azul. Hay que dejar un buen terminado. Ahí está, papá. Chéquense. Obviamente procedimos a hacer la calación de los LEDs. Ya que, pues, tenemos que checar que enciendan perfectamente, que no haya ningún tipo de corte. O luego puede salir un mito y mejor que te salga ahorita y no que te salga después cuando tengas montada la consola. Y, no, mejor que no te pase. Así que siempre hay que hacer la calación en todo momento. También otra de las cosas más complicadas que se dio en su madre ahí con los LEDs fue la instalación tal cual de la barra de LEDs en el ventilador. Ya que, como saben, es circular y no tan circular como debería de ser si no diera la vuelta por completo. Y tuvimos que estar adaptando ahí con pegamento, con cola loca exactamente, la tira de LEDs. ¿Y por qué con cola loca y no simplemente el pegamento de los LEDs? Porque estos LEDs pueden despegarse tarde o temprano. No, imagínense que mi consola está funcionando, están dando y le está girando el ventilador. Imagínense que se desprende la tira, se va a echar a perder el PC ventilador y posiblemente haga sobrecalentamiento y se joda también el procesador. Así que mejor prevenir que lamentar y mejor que, pues, que se dañe un poco la estética con la cola loca. Además que lo vamos a poder limpiar perfectamente. Y vean, quedó perfectamente instalado. La verdad es que quedó un resultado de 10. Ya solo fue cuestión de soldarle los cables por ahí y ya, ya, cuestión de montaje. Les dejaré estas tomas de un Time Warp de un montaje totalmente rápido de la Xbox Series X. La verdad es que, sí, es muy rápido y les voy a dejar unas tomas bien chidas. Y, bueno, mens, pues ya estamos aquí. Y en la parte final, miren, lo único que pasó con los LEDs fue que aquí el cablecito este, vean, ese es el que alimenta los LEDs que están acá arriba. Vean, ahí está. Pues no estorba el cableado ni nada y, pues, está perfecto. Todo está bien conectado y, pues, ahora ya simplemente falta ponerle, ¿dónde está la base circular? Pues no estorba el cableado ni nada y, pues, está perfecto. Bien, miren, vamos a conectarla, hacer la prueba de fuego. Ah, papá, no mames, güey. No, güey. Qué chulada. Vean, enciende sin problemas. A ver si ahorita nos falta un mono, como la primera tuneda que hicimos del 360. Bueno, 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 perdón por el caos, pero por fin terminé. Miren, cuánto cable, cuántos LEDs, o sea, literal, creo que ya está. Así que, pues, ahora sí. Primero, ay, se está quemando. No, hombre, yo con esto me doy por bien servido, papá. Miren, miren la cita de perro. A ver, apágalo, güey. ¡Ah, perro! Mira cómo se ve. No, güey. No, qué belleza de consola. Mira. No va a estar por la ventilación. Se siente el airecito bien perrote. Bien perrote. No, hombre. ¡Ah, perro! No, güey. No, güey. No, güey. Sí se la voy a dejar, güey. Y, bueno, pues, miren la consola. Que no, güey. La neta es una chulada. Parece que tengo un pinche, no sé, eh. Parece que tengo un pinche poder aquí en mis manos. No sé. La neta es que se ve bien mamonsísimo. Ustedes digan, la neta. ¿Lo harían? ¿No lo harían? Yo lo veo bien chingón, mens. La neta. ¿Eh? Hay la gema del tiempo ahí adentro. Sí, güey. Mira, véanla desde acá arriba. No mames, güey. 10 de 10. Quiero escuchar su opinión en los comentarios. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo bien, perro. Sin más que decir, yo soy Expector, a.k.a. el dios de esta basura. Este güey es el Mavis. Recuerden suscribirse a su canal y nos vemos hasta la próxima. Adiós. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos. No lo creen así humanos y lo llenaron de clavos. No lo creen así humanos y lo llenaron de clavos. No lo creen así humanos y lo llenaron de clavos.